Es un manual, está bueno eso, sí, es un manual. Sí, en realidad eso me llamó la atención y me pareció de su parte de obra que, digamos, no es un recorte solamente de los momentos cumbres, de los momentos amenos, digamos. Es un no manual muy sincero. Hay momentos en que se maltratan incluso. Bueno, claro. Yo no tengo que aclarar, en serio. Sobre todo le riro a Pablo. Es decir, es decir, es decir. Es malas palabras que dice. Y Pablo dice, hace tiempo te mandé otro cuento de mi cosecha. Lebrero dice, este relato no solo me aburrió, sino que me indignó. No sé por qué haces esas cosas. Esos diálogos de teatro, de la falta de estilo, de tu estilo. El otro relato en cursiva que va contando la narración. Para hacerlo completo, te faltó meter a una segunda persona del singular. No sé, tal vez ganes otro concurso, pero a mí me paspo. Mucha gente me ha hablado de esa parte. No, me ha hablado de eso como que te exponés en ese sentido. Bueno, en otros sentidos. También el sueño. Bueno, claro. Puedo contar un sueño con el hebrero. Bueno, ahí se llama. Ahí se llama. Puse mi inconsciente. Es un sueño eótico. Pero eso le da, al libro le da, digo, le da la espontaneidad que aparentemente no debería tener. Por lo que es el, digamos, el marco en el que suceden las conversaciones. Son conversaciones virtuales, son maíz. Que además son a lo largo de cuatro años. De repente, no sé, pasan tres días. Sí, o una semana, o dos semanas. Sin embargo, no está en el libro. No se nota en el libro. Es como si uno lo lee y es como si estuviera leyendo realmente, ¿no? En una conversación presencial. Todo el tiempo esa sensación está. Y está bueno que se peleen también. Porque que haya puntos de vista distintos. Acerca de muchas cosas, de películas, de libros y demás. E incluso a Pablo en el momento se te dice, bueno, mirá, no, me acabo de leer. Está el libro tuyo, acabo de leer mis cartas, no sé, no me gusta, no sé yo. No, a veces me encantó, ¿no? Bueno, pero yo como ejemplo, ¿no? Leí ya que estamos y no, 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 me jodió. No, no lo dije así. ¿Y desplazamientos? No, desplazamientos lo leí después. Es un libro que te puede generar arcada, ¿verdad? Pero es muy bueno. Sí, desplaza un poco la paciencia también. Sí, sí, pero a mí me molesta. No, yo quería contestarle de Facundo, de incluir eso que luego me hizo puré ese cuento, pero me lo destruyó. Yo estaba incluso yendo a otro taller literario, ¿viste? Fue por una consigna de ese taller literario. Y es cierto que tenía una serie de cambios. Yo creo, en general, digamos, ¿no? Y yo creo que Facundo capaz que estás de acuerdo. La crítica, cuando es precisa, cuando es clara, cuando va exactamente al texto lo que está diciendo, al escritor yo creo que lo libera, lo alivia. Y dicen, ah, puede ser, entonces yo te lo puedo arreglar. Lo que castiga o lo que te hace doler, digamos, es cuando te hace una crítica difusa o general. Cuando te dicen, mira, lo tuyo no me funcionó nada. Empecé a leer el título y no me funcionó. No me funcionó. No me funcionó nada. No me funcionó nada. No me funcionó nada. No me funcionó nada. Eso te puede castigar, digamos. Pero lo otro que parece excesivamente duro, porque es realmente duro, es, si yo hubiera estado convencido de ese cuento, no te hace nada porque es muy violento ahí el librero, ¿no? Pero el tema es que yo tenía grandes dudas sobre ese cuento. Entonces, no estás en el otro y, sobre todo, los cuentos cuando él te decía, está genial, brillante hasta la última página. O ahí, cae la tensión. Entonces, vos ibas ahí y, efectivamente, en tu fuero íntimo sabías que ahí, bueno, o ahí sacaste algo de abajo a las piedras y lo quisiste inventar para llamar la tensión. Entonces, yo creo que esa crítica precisa es la que alivio. Vos estuviste tres meses en el taller. Sí. Y, cuando digo, tres meses en el taller.